Y un par de meses más tarde, así es como se van desarrollando las primeras plantas que germinaron, las primeras sarraseñas, recuerden que son mix en esta ocasión. Hola que tal, bienvenidos una vez más, gracias por estar aquí en un nuevo video, yo soy Sebastián y en esta ocasión les traigo nuevamente como germinar las semillas de sarraseña. Como ya vimos en el título y bueno pues ahorita lo que estamos viendo es que estoy abriendo un paquete y bueno, básicamente este video lo estoy rehaciendo por algunos datos interesantes que me gustaría compartirles ya que ya llegó, bueno como vimos en el anterior video de las roseras, ya llevo un tiempo cultivando las plantas carnívoras, entonces se podría decir que ya tengo uno que otro consejito extra para mencionarles el como germinarlas de la mejor forma. Al igual que aprovecho para mencionarles que ya tenemos disponible las semillas de sarraseñas, por supuesto recuerden que aquí abajo en la descripción del video podrán encontrar el link para poder comprar este mismo paquete que estoy mostrándoles en este momento. Sin embargo si tú no quieres comprar este paquete o no tienes la posibilidad de comprarlo o ya tienes las semillas o cualquier excusa que quieras tener para no comprar el paquete y ya tienes tus semillas, pues nada más te voy a recomendar que trates de conseguir algunos de estos materiales con el fin de que germinen de la mejor forma y la mayor cantidad de semillas posible. Bueno pues aquí tenemos el pequeño paquetito donde contiene las 20 semillas de sarraseñas, recuerden que es un mix de variedades que no son purpúrea, es decir que son como que de estas sarraseñas como las leucófila, las flavas, estas sarraseñas que son como que un poquito más altas, que no se desarrollan como que de una forma voluminosa y que tienen aspectos muy bonitos. Bueno este como les menciono es un mix, no es de alguna especie en específico o un híbrido en específico, bueno básicamente les puede salir una gran cantidad de variedades, pero bueno también tenemos otro paquete sobre sarraseñas, purpúreas si están interesados, igual les dejaré aquí abajo en la descripción el link para que puedan comprarlo directamente en Mercado Libre o en nuestra tienda en línea. Y lo que hice fue mostrarles muy brevemente el paquete que contiene, bueno que es lo que contiene el paquete que es básicamente una maceta, sustrato, las semillas y una bolsa. Bueno ahorita vamos a mostrarles un poquito más sobre eso, pero en este momento les estoy mostrando lo que tenemos que hacer con el sustrato, esto es indispensable, tenemos que hacerlo si o si que es básicamente esterilizarlo. Lo que yo hice fue hacerle un pequeño orificio con un tornillo y meter el sustrato en el microondas el tiempo aproximado que les tarde a ustedes su microondas para poder calentar una taza de café. Recuerden que esto es una de las cosas más indispensables, si no tienen microondas o no quieren meterlo al microondas, les recomiendo dejarlo por lo menos un día en al sol directo, que el sol caliente este paquete, porque de esta forma vamos a tratar de esterilizar el sustrato. Esto es bien recomendable, ya que la mayoría de los problemas con este tipo de plantas al germinarlas es o por una mala agua o porque se desarrollaron hongos o algas que no dejaron que se desarrollara correctamente la planta, porque por lo general si llegan a germinar, pero un hongo o un alga del sustrato puede provocar que no germinen. Bueno, básicamente es lo que les mostré con el microondas que ya estaba ocupando, que tardó un minuto aproximado en calentarse, debemos de ver que como que se infla la bolsa y es básicamente todo lo que tenemos que hacer. Y recordar que cuando sale esta bolsita del microondas, obviamente debe estar caliente, debemos de tocarla con mucho cuidado, ya que si se calienta bastante, pues ese es el objetivo, que se calienta y que además la radiación que provoca el microondas, por eso se calientan los alimentos, pues destruye cualquier materia viva que tenga nuestro sustrato. Bueno, ahorita lo que están viendo es que estoy rellenando esta maceta de 3 pulgadas con el sustrato, recuerden no es una maceta muy profunda y debemos de recordar que para este paso el sustrato ya debe estar, por supuesto ya debe estar frío, ya debe estar tibio, no debe estar caliente y ahorita estamos regando con agua que tiene que ser o de lluvia o purificada o destilada. No voy a meter demasiado en este tema, pero es bien importante que sea cualquiera de estos 3 tipos de agua, ya que las plantas carnívoras en general se desarrollan en ambientes con una agua con una muy baja salinidad, entonces este tipo de aguas es las que por lo general tienen muy baja salinidad, entonces por eso les recomiendo que ocupen solamente ese tipo de agua. Bueno, pues ahora pasamos, después de haber hecho el pequeño riego anterior, pasamos a lo que es el germinar las semillas, o bueno, el ir preparando las semillas para posteriormente ponerlas a germinar, que es lo que voy a hacer en este momento, bueno, abrimos el sobrecito que contiene las 20 semillas de sarracenia, recuerden si ustedes no compraban el paquete, lo que yo les recomiendo es pasarlas a un recipiente y las semillas que tengan y agregar agua oxigenada. ¿Qué tipo de agua oxigenada? Bueno, la que le consigues, el antiséptico que consigues bien fácil en las farmacias, que es básicamente para esterilizar las heridas cuando nos llegamos a lastimar, recuerden esta está al 3%, es la más común que vas a encontrar en la farmacia, agua oxigenada al 3%, bueno, está al 3.3% aquí aproximadamente, y esto es porque también vamos a tener que se podría decir esterilizar las semillas, y como obviamente si las metemos al microondas las vamos a matar, pues vamos a ocupar lo que es el agua oxigenada que va a limpiar básicamente de todos los hongos y patógenos que puedan tener estas semillas, no es al 100% pero es la gran mayoría y debemos de tratar eso, tratar de que nuestras semillas estén completamente limpias para que no tengamos ningún problema a la hora de que ya estén germinando las semillas, y como les digo, se desarrolla algún hongo que termine matando nuestras plantas, o matando la misma semilla y no germine nada, bueno, ya sé que estoy hablando mucho y muy rápido, pero es que son temas bien importantes que tenemos que tener en cuenta, esto solamente es por unos segundos, agreguemos agua oxigenada por máximo un minuto, después la colocamos en otro recipiente y rellenamos con bastante agua para diluir el agua oxigenada y para que no llegue a matar a nuestra planta, bueno, de hecho, digo, no llegue a matar a nuestra semilla, es bien sencillo, solamente es que se humedezca un poco con agua oxigenada, y después la pasamos con bastante agua en abundancia, recuerden que este tipo de agua debe ser o agua de lluvia, o agua purificada, o destilada. Bueno, ahorita lo que estoy haciendo es traspasando todas las semillas que se quedaron en la bolsita a el vaso, y como les menciono, es bien sencillo esto, simplemente es enjuagar muy bien las semillas, recuerden que tus manos deben de estar muy bien limpias, por supuesto, para esto, porque imagínate, si tienes las manos sucias y ya desinfectaste las semillas, pues entonces, ¿qué caso tiene el haberlas desinfectado, no? Bueno, simplemente las vamos a ir sacando una por una e ir esparciéndolas sobre la maceta, recuerden que esto pueden hacerlo en una, pueden hacer incluso aquí unas dos o tres semillas por maceta, pero recuerden que en un principio son plantas bien pequeñas, así que no habrá tanto problema por el espacio, así que no se mortifiquen tanto por eso, lo que yo voy a hacer es irlas sacando una por una y cercarlas nada más un poco con los dedos, recuerden que para esto yo ya tengo bien limpias las manos, y si no, no serviría de nada esto, igual hay que tratar de esterilizar un poquito el agua, pero tampoco hay tanto problema con el agua, a veces, por lo general, hay más problemas con las semillas y con el sustrato que con la misma agua, ¿no? Posteriormente a haber hecho esto, no vamos a aplicar ningún riego encima, recuerden que ya hicimos un pequeño riego anterior, esto es para tratar de que no haya demasiada humedad, y posteriormente vamos a meterla a nuestra bolsita, que recuerden que también incluye en el paquete, pero si tú no conseguiste el paquete, pues métela en una bolsita, ¿no? Esto es bien sencillo, porque ahora vamos a pasar a uno de los pasos más importantes, recuerda que todo lo que te menciono es bien importante, y esto también lo es, meterla un mes al refrigerador, nuestra macetita, no al congelador, al refrigerador, donde metes los alimentos que no van a congelarse, ahí es donde vamos a meter por un mes nuestra macetita, recuerden que está cerrada en nuestra bolsita, no ha habido ningún cambio, y posteriormente a eso vamos a pasarlo a un sistema donde tengamos suficiente luz, unas 5 o 6 horas al día por lo menos, puede ser en una ventana sin ningún problema, yo en esta ocasión les estoy mostrando un sistema indoor, que es básicamente luz artificial, recuerda que si quieres saber un poquito más, aquí abajo en la descripción te dejo links sobre eso, ahorita les voy a mostrar una macetita que tengo con el mismo, bueno, que básicamente son iguales a reseñas, pero yo lo que ocupé en lugar de una bolsa fue un vaso, con el fin de regarlas por el método de bandeja, pero bueno, como les estaba mencionando hace un momento, esta maceta la coloqué como bien en un principio que la metí en la bolsita, estuvo en el refrigerador, después de sacarla del refrigerador, recuerden que estuvo un mes en el refrigerador, después de sacarla la pasamos a un sistema indoor, o cerca a una ventana que tenga por lo menos unas 6 horas de luz al día, ¿por qué yo la tengo en un sistema indoor y no en una ventana? bueno, porque las ventanas de mi casa no tienen las luz que requieren, es decir, no tienen las 6 horas de luz mínimo que necesitan estas plantas para germinar, entonces, pues por eso las tengo en este tipo de sistemas, además de que ya saben que tengo bastantes plantas, entonces para sacar los videos, pues se me hace muy fácil tenerla en este tipo de sistema, ya que se desarrollan muy bien los primeros meses o incluso los primeros días para los semilleros de plantas que crecen más rápido, pero bueno, posteriormente a eso, después de un mes aproximadamente de que le pasamos el sistema a la luz, a un sistema con, se podría decir que una temperatura ambiental, así es como se estarían desarrollando las plantas, así es como van creciendo, ya tienen como les digo, dos meses, un mes en el refrigerador y un mes fuera del refrigerador, por supuesto que aquí hay que tratar de colocarlo, como les digo, en una superficie donde le dé suficiente luz, 5 horas al día aproximadamente, y que la temperatura no sea muy baja tampoco, porque entonces no nos habrá servido nada el que haber sacado del refrigerador nuestras semillas, entonces sí se recomendaría que para este proceso, pues ya estemos o en primavera o en verano o saliendo del invierno, recuerden que esto es bien importante para que la planta se vaya desarrollando correctamente, pero bueno, básicamente sería eso todo hasta este momento, nunca volví a regar la maceta hasta el segundo mes, empecé a volverla a regar, pero recuerden que hay que tener en cuenta, que si vemos que nuestra maceta empieza como que, bueno, que el sustrato de nuestra maceta no tiene una gran cantidad de humedad, pues entonces hay que regar, por supuesto, y recuerden con qué tipo de agua, si, bueno, la vasque más que nada, o el vaso o la bolsa de plástico, es básicamente para que se conserve también la humedad, entonces por eso no estamos regando tan seguido, pero si te llega a pasar, pues por supuesto hay que regarla, bueno, básicamente eso es todo, espero que te haya gustado el video, si es así que te encargo un like, al igual que comentenme aquí abajo lo que quieras, ya sabes que siempre lo leo, y te veré la próxima semana con un nuevo video, hasta luego. Chau.